Pero remató desviado. Las mejores jugadas fueron presentadas por Yuku, patrocinador oficial del Club Olímpico Deportivo. Descarga la app y disfruta de promociones diarias, porque con Yuku, cada minuto cuenta. Bueno, hemos vivido dos partidos muy interesantes en esta jornada sabatina. Ya estaremos repasando nuevamente los resultados en esta fecha 16, los tres partidos que quedan para mañana. Encuentra todo lo que necesitas en Mercandú, Honduras. Cómpralo en línea de forma fácil, segura y recibelo en la puerta de tu casa. Obten un 15% de descuento en tu primera compra. Mercandú. Muy bien, el Olimpia tiene 32 puntos ya en la tabla. Le saca 5 a Real España, que hoy perdió ante Juticalpa. Las obras que perduran se construyen con materiales de primera calidad. Recuerda que lo barato sale caro. Por eso, asegura la durabilidad construyendo con cemento pija. El público respondió a Choruteca, como siempre que llega el Olimpia, y se van satisfechos, se van alegres, porque su equipo supo imponerse. Ahorra para lograr todo lo que te propongas, porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Bien, gracias por su sintonía. El Olimpia ganó. Los invitamos a que se queden con su canal Deportes TVC, porque seguimos analizando lo que ha ocurrido en estos partidos de la fecha 16 en tiempo extra. Ahí los esperamos. Chao. Gracias por ver el video.